Hoy te muestro cómo hacer arroz con frijol Aquí yo tengo ya cortado el chile pimentón, uno rojo y amarillo, usando solamente la mitad Y también tengo un poco de cebolla, un trozo, un diente de ajo y una taza de arroz El arroz ya está previamente lavado, enjuagado y estilado muy bien Entonces en una cazuela vamos a poner un poquito de aceite Vamos a poner a sofreír ahí los pimentones, el diente de ajo y la cebolla de 1 a 2 minutos Luego incorporamos el arroz y lo vamos a dorar también un poquito, aproximadamente unos 4 minutitos Ya después de 4 minutos vamos a agregar una taza de frijoles de la olla ya previamente cocidos Y los mezclamos, los incorporamos bien con el arroz Y ahora vamos a agregar 2 tazas del caldo de los frijoles También vamos a agregar una cucharada de consomé en polvo con tomate Yo lo voy a hacer con tomate pero también se puede hacer sin tomate, el que tengan a la mano También agregaremos un poquitito de sal, solamente un poco Mezclamos Vamos a tapar Vamos a bajar el fuego al mínimo por 30 minutos Después de los 30 minutos pues lo apague y lo dejé reposando 10 minutos más y este es el resultado Se mira delicioso Aquí te dejo otra opción de preparar un arroz Y anímate a hacerlo, verás que queda delicioso Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!